¡Hola! Bienvenidos, ¿cómo están? Seguimos de visita acá por Querétaro, en el Rancho del Abuelo. Voy a aprovechar para mostrarles estas tunas que vamos a cortar. Y les voy a enseñar una manera fácil de cómo cortarlas para que no se espinen, porque tienen unas espinitas muy pequeñitas. Y bueno, si no tienen cuchillo, guantes o experiencia, también hay que saber cómo cortarlas, porque después pueden pasarse horas quitándose las espinas. Aquí se puede ver en cada montoncito de estos, que se ve como puntitos, trae muchas espinitas. Y bueno, eso sin contar las espinas del nopal, que también nos podemos lastimar. Aquí se alcanzan a ver un poquito más. Y bueno, les voy a enseñar uno de los árboles de nopal que tenemos aquí. Este fácil tiene mínimo 50 años. La edad exacta a esta altura no lo sé, pero ya lleva muchos años aquí, desde que me acuerdo que estaba chiquita. Y bueno, casi mide a 3 metros. Es muy grande. Y por ahí hay otros, a ver si los alcanzo a grabar. Vamos a dar un pequeño recorrido y vamos a ver cuáles ya tienen tunas. Les voy a enseñar de cerca el tronco de este árbol. ¿Ustedes cuántos años le calculan a este árbol? Se supone que los árboles desarrollan los anillos conforme a su crecimiento. Pero este como fue una penca de nopal y fue engrosando, no sé si sea igual. No sé si coincida con el desarrollo de los árboles normales. En esta parte de aquí se ve cómo le cortaron. Tal vez con eso podríamos identificar cuántos años tiene. Pero no se espanten porque para que de nopal solamente tenemos que esperar unos cuantos meses. Ahorita les voy a decir cómo. Aquí vemos una rama de este árbol de nopal, ya degradada por el sol y el tiempo. Estas me acuerdo que las agarrábamos para ponerle la fogata para la estufa de leña. Estas servían muy bien. Aquí encontré unas tunas color naranja. Las que había visto eran rojas. Y bueno, hace muchos años, ahorita no he visto, pero hace muchos años cortábamos tunas verdes. Verdes y color fuchsia. Tiene muchos años que no venía para acá. Y bueno, ahorita estamos en otoño. Entonces vamos a ver qué color de tunas encontramos. Vamos a ocupar estas ramas. Y bueno, estas hojas nos van a servir para quitarle las espinas a las tunas. Ya después de que las cortemos. ¿Y quién de ustedes sabe cómo quitan las espinas a esta fruta en cantidades masivas? Lo hacen con una máquina que tiene unos cepillitos. Van pasando por esta máquina y les van quitando todas las espinas. Y así ya llegan a los mercados y ya no tienen espinas. Esta planta se llama Peishto. Si la conocen con otro nombre, me avisan en los comentarios. En otro momento que ya tenga flores, voy a sacarle un video para verla a detalle. Porque esta planta también la utilizaban, me acuerdo, para lavar los trastes. Y bueno, tiene otros usos también. Lo que vamos a hacer es tomar la tuna y darle vuelta con estas hojas para no espinarnos. Voy a juntar algunas tunas para decirles cómo quitarle las espinas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sin cuchillo les vamos a enseñar cómo pelarlas. Ahorita les voy a enseñar también cómo se pelan con un cuchillo. Y también lo que vamos a ver es aprender a escoger una penca de nopal para poder sembrarla y que en 3 o 4 meses empiece a dar una buena producción de nopal. Ahora, ¿cómo saber cuándo cosechar una tuna? Cuando se ve así hundido, quiere decir que todavía le falta. Cuando ya se ve más planito, quiere decir que ya se puede cosechar, igual cuando ya cambio de color. Este nopal es de tuna naranja. Y en el caso de las tunas rojas, igual al principio la tuna es verde y cuando ya va cambiando de color, es cuando ya se puede cosechar. Para saber cuándo cosechar la tuna blanca, al principio la tuna cuando todavía no está, se ve como arrugadita. Para saber cuándo ya la podemos cortar, vamos a fijarnos igual en esta parte de arriba que esté planita. Esto quiere decir que ya se puede cosechar. También nos vamos a fijar en el color, que sea un color ligeramente amarillo. Con esto ya sabemos que están listas. Ahora les voy a decir cómo quitarle las espinas. Lo que vamos a hacer solamente es con las hojas, barrerlas un poco, sacudirlas, para quitarle lo más que se pueda de espinas. Aquí hay algunas que los pájaros ya se comieron, entonces estas las vamos a quitar. Como ven así de fácil se pueden quitar las espinas cuando no tienes nada a la mano, aunque todavía le queda una que otra. Y bueno, vamos a ver cómo con tres cortes, muy fácil, se puede pelar una tuna. Se cortan los lados, un corte en medio, no muy profundo, y ya de ahí se puede sacar el fruto. Es fuchsia este color, y bueno, esta tuna es muy pequeñita, tal vez porque estamos en otoño. La temporada de cosecha de las tunas es en verano. Pero tuve la oportunidad de venir en este momento y pues así ver si en esta temporada había tunas. La verdad nos comimos la mayoría ya, pero guardé estas para que las vieran. Por lo que vine también es por unos nopales para sembrar, y bueno, ahorita vamos a buscarlos. Aquí están sembrados muy juntos, la verdad hay como siete plantas de nopal. Y desconozco si mi abuelo las sembró así, o también lo que pudo haber pasado es que se cayera alguna penca, y de ahí agarrara raíz y crecieran así muy juntos. Para elegir la penca de nopal voy a escoger un árbol que tenga bastante fruto, y esa es la que me voy a llevar. Para elegirla vamos a escoger una que esté madura. Lo que vamos a revisar es que ya tenga espinas, que no tenga espinas verdes, porque ese sería un nopal fresco, tierno, entonces esta de aquí podría servir bien. Y esta es la primera parte del cultivo de nopal. De estos videos que estoy haciendo, cómo cortarlo, cómo sembrarlo, y cómo obtener nopales y tunas. Para que no sea tan extenso el video, en el siguiente video vamos a ver cómo cortarlo, y cómo dejarlo secar para que le salga raíz, y otras cositas que pasaron. Así que suscríbanse y no se lo pierdan, nos vemos muy pronto en otro video.